¿Qué es lo que se ha hecho en el comité? con los cuales se analiza en qué fase está cada ciudad en la provincia de Buenos Aires y esos índices están determinados por un decreto a nivel nacional y por una ley que se está estudiando y analizando y proyectando y esos índices son objetivos y nosotros por suerte a través de esos índices hemos podido avanzar en una de las fases y pasamos de fase 2 a fase 3 eso implica que tenemos que tener muchos cuidados tenemos que seguir con estos cuidados personales, individuales y grupales porque el continuar en esta fase depende de los números, de la cantidad de contagios de la cantidad de ocupación de camas, del índice de letalidad acumulada entonces estos valores que son objetivos a nosotros hoy nos permiten avanzar pero tenemos que seguir cuidándonos para que esta fase nos sigamos en la misma fase y no tengamos que retroceder así que el mensaje básicamente es que sigamos cuidándonos y que esto nos va a permitir seguir avanzando al mismo tiempo que seguimos vacunando a la población y eso también es otra herramienta que tenemos como para combatir la pandemia bueno, realmente estamos muy contentos de haber vuelto de lo que es la fase 3 esto nos permite que las instituciones educativas vuelvan a la presencialidad y realmente nos creemos y estamos convencidos de que es el lugar donde se produce el aprendizaje donde nuestros chicos aprenden mucho pero para esto también es necesario tener algunas cuestiones en claro que los protocolos dentro de las instituciones educativas son seguros se han aplicado muy bien en nuestra ciudad pero también tenemos que por ahí acompañarles de lo que es lo social de lo que es la comunidad en cuanto a mantener los distanciamientos cuando vamos a llevar a nuestros niños a la escuela en el uso del barrijo fuera de la institución para cuidarnos entre todos porque realmente nos costó mucho el pasaje a la fase 2 y ahora que por ahí tenemos nuevamente esta oportunidad de volver a la presencialidad es fundamental que como comunidad nos cuidemos y nos tenemos que cuidar en todo momento así que realmente estamos muy contentos sí aclararles un poco también de que vamos a regresar ahora en forma progresiva ordenadas para tener cuidado para cuidar a nuestros chicos, para cuidar a nuestros docentes para cuidar a nuestra comunidad así que estamos suponiendo, teniendo en cuenta la situación de cada institución que entre el día miércoles y el día jueves ya estaríamos por lo menos en lo que es gestión estatal estaríamos volviendo a la presencialidad que creo que es importantísimo bueno, para nosotros particularmente yo tengo una católica en mi ambiente es una bendición poder pasar de fase fueron un sector que estuvo mucho tiempo sin actividad y eso conlleva a muchos problemas bueno, todos saben del económico, de los profesores volver es una bendición, como decía me quiero agradecer primero a toda la comunidad de Mercedes que se adaptó a las medidas sanitarias que puso el municipio y que de esa forma es la única forma que tenemos para para que todos puedan volver para que las actividades como las de nosotros se puedan volver a realizar y realizar con conciencia es un ambiente en el cual la gente que va a tomar la actividad tiene mucha conciencia se cuida porque por lo general va y todos nos conocemos y nos cuidamos porque queremos seguir manteniendo el gimnasio manteniendo la pileta haciéndose lugares que nos hacen bien así que nada, para nosotros es una bendición pedirle a la gente que siga que van a tomar actividad que se sigan cuidando que sigan respetando los lugares a donde van para que esos lugares no cierren y bueno, seguiremos nosotros estamos ajustando cada vez más las medidas de seguridad para poder continuar como dice el doctor del pase 3 y que los índices sigan siendo favorables es la única forma que trabajar pero bueno yo desde mi rubro agradezco a toda la comunidad que se puso en apoyo y podemos pasar repases es la única forma bueno, la verdad que hoy cuando nos convocaron acá al consejo recibir esto es una buena noticia es una buena noticia en términos de trabajo en términos de proyecciones hacia el futuro como decía Martín y como dice el doctor no queda más que agradecer a la comunidad de Mercedes y sobre todo al sector de la salud que la vienen peleando mucho y bueno, ahora es una oportunidad que tenemos porque la gastronomía no solo representa uno solo simboliza el esparcimiento de las personas sino también simboliza establecimientos, pymes puestos de trabajo, familias proveedores un montón de sectores que viven de esta actividad y bueno, lo más importante por ahí es pensando de la forma en la que no hay que contraponer la salud y la gastronomía la salud y el trabajo sino todo lo contrario en el sentido de pensar cómo desde los restaurantes los bares, las confiterías podemos contribuir a la salud de la comunidad y en este caso es donde es necesaria hacer cada vez mejor y extremar cada vez más los protocolos para cuidar, digamos a los establecimientos para cuidar a los trabajadores del sector para cuidar a los clientes así, bueno, aquí es la comunidad toda así que bueno recibimos de forma muy grata esta noticia pero con mucha conciencia de que a partir de ahora hay que seguir haciendo las cosas bien para que esta fase a la que llegamos esta fase 3 se pueda sostener y no tengamos que retroceder bueno, también con mucha expectativa estábamos esperando obviamente que los indicadores también dieran para poder generar este cambio de fase esta apertura y creemos obviamente que es muy necesario más que nada en muchos rubros que estaban aún y que han sido los más complejos en cuanto a la actividad económica y que ahora pueden, digamos tener un funcionamiento un poco más fluido que es lo que se está necesitando obviamente la situación que ha llevado a estos temas por ende estamos obviamente contentos de volver a esta fase y sí seguir remarcando obviamente que no podemos ver acá para que no podemos ver acá la apuesta en el cuidado para que obviamente puedan seguir avanzando en temas de apertura y poder tener lo que sería una nueva normalidad dentro de los productos bueno, muy buenas tardes en primer lugar gracias a todos por estar acá acompañando por estar unidos creo que este es un mensaje que tratamos de construir para nuestra sociedad agradeciendo siempre en primer término al sistema de salud que sigue trabajando que sigue habiendo personas internadas con COVID en nuestra ciudad que llegamos a 150 fallecidos que la pandemia no terminó y que el hecho de subir de fase estábamos en fase 2 pasamos a fase 3 debe implicar mayor responsabilidad y mayor responsabilidad porque va a haber más circulación y está bien y saludamos estas nuevas aperturas creemos que es esencial que las escuelas estén abiertas que tengan presencialidad creemos que es esencial también que los comercios gastronómicos o vinculados al deporte también estén abiertos pero tenemos que sin lugar a dudas cumplir al 100% con los protocolos la gente los conoce y hay nuevas cepas entonces tal vez con lo que nosotros hacíamos en el 2020 para cuidarnos no es suficiente hay que redoblar los esfuerzos ¿para qué? para mantener cada una de estas instancias que en esta nueva fase se logran y poder seguir avanzando creo durante todo este tiempo hemos escuchado las voces de los distintos sectores y sin lugar a dudas es totalmente necesario poder avanzar como sociedad quiero agradecer también a la comunidad en tiempos tan difíciles que siga haciendo los esfuerzos necesarios para sobrellevar esta pandemia quiero destacar el rol que está cumpliendo también el sistema de vacunación para poder dar optimismo y esperanza de cara al futuro inmediato pero bueno nos toca ahora esta gran responsabilidad creo que tenemos que asumir este paso que damos con más responsabilidad y con más responsabilidad por los sectores que recién acaban de hablar no hay margen para por ejemplo el sector gastronómico de volver para atrás porque están en una situación muy complicada no hay margen para perder circunstancias que son fundamentales y esenciales para la vida de una comunidad y bueno esto lo vamos a lograr con mayor responsabilidad con mayor compromiso con mayor escuridad porque también tenemos el sistema de salud hace mucho tiempo trabajando en los últimos tiempos trabajando casi al 100% y bueno agradecer mucho agradecer y que generemos conciencia que la gente nos ayude a amplificar este mensaje que tratamos de transmitir desde todos los espacios quiero agradecer mucho también al comité de crisis el comité de crisis sigue funcionando en la ciudad de Mercedes con la representación de todos los sectores de la comunidad y lo que intentamos es hacer las cosas de la mejor manera posible en un contexto muy difícil donde a veces hay disparidad de criterios pero no existe la verdad de un lado y la falsedad del otro lo que existe es el compromiso la voluntad la vocación de salir adelante y para eso necesitamos por sobre todas las cosas construir la responsabilidad desde lo individual hacia lo colectivo bueno es bueno este paso hacia adelante que tenemos tenemos que cuidarlo y seguirá avanzando conmigo 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 Gracias.